No me prediques más Lo que debió pasar Antes de conocernos Sé que has tenido Horas felices Aún sin estar con vos No quiero ya saber Que pudo suceder En todos estos años Que tú has vivido Con otra gente Dejó de mi cariño Te quiero tanto Que me dan celos Hasta lo que pudo ser Y mi figura Por eso Es que yo vivivo Y nadie Quisilo No me prediques ya Déjame imaginar Que no existía el pasado Y que nacimos En el mismo instante En que nos Con un primo En que nos Pero tanto que me dan cero, hasta que pudo suceder Y mi figuro que paso por eso, es que yo vivo tan frío No me platiques ya, déjame imaginar Que nos quiste el pasado, y que no nacimos El mismo instante Nos conocimos El mismo instante